En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria Oh Virgen María, Madre de la Candelaria, en el templo presentas a Jesús, Cordero sin mancha. Te purificas según la ley, aunque eres Virgen Inmaculada. En tus manos llevas un sirio, que ni la noche ni el tiempo apagan, la luz divina de tu Hijo, que resucitará. Míranos oh Virgen María, Madre de la Candelaria, confirma la luz de nuestra fe que vacila, y renueva nuestra débil esperanza. Aviva en nosotros el fuego del Espíritu Santo, consuela a los tristes y afligidos, da justicia y libertad a nuestra patria, y condúcenos en la alegría hasta el hogar de la Santísima Trinidad. Amén. Día segundo Oh María, cuanto más has querido ocultarte, tanto más resplandeces ahora en el cielo, por tu pureza y humildad. En la tierra te confesaste la esclava del Señor, y en el cielo posees para siempre el imperio de todas las criaturas. Oh Virgen bendita, alcánzanos de Dios el dominio perfecto sobre nuestras pasiones, para reinar contigo en la gloria. Amén. Pongamos en este día la intención de tener una ardiente devoción a la Santísima Virgen y al Santísimo Sacramento. Las dos grandes devociones de todo católico fervoroso. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De Dios tan querida eres, oh Virgen María, sé nuestro amparo en la vida, y en la muerte nuestra guía. Oración final para todos los días. Oh Virgen de la Candelaria, te damos gracias, Madre y Señora nuestra, conscientes de nuestras debilidades, acudimos a ti, somos tus hijos, y nos ponemos en tus manos. Haz que con tu poderosa intercesión, sea concedido lo que solicitamos, y no nos dejes sin tu amparo, y maternal cuidado, para que nos eduques, y logres hacer de nosotros, verdaderos hijos de Dios. Amada Virgen de la Candelaria, haz que también nosotros, tengamos a Cristo en nuestro corazón, y así tú puedas entregarlo a Dios. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Salve María. ¡Gracias! ¡Gracias!